Bueno, pues sean bienvenidos a un programa más, un programa nuevo, tenemos un invitazo pasado de lanza, un vato que yo fui fan de este vato en la secundaria, secundaria o prepa más o menos, yo fui fan de este vato, de su música y lo sigo siendo porque admiro un chingo la raza que tiene talento y tienes un chingo de talento y un chingo de trayectoria. Está con nosotros, ni más ni menos, aquí en el programa, acá entre nos, se ama este programa, vamos a ver con el nombre. No, está bien, me gusta, está chilo. Acá entre nos, con mi compa Bocho Ramos. Aquí nomás. Que ruego, papá. Saludos, mamá, aquí nos vamos al tiro, gracias. Esta cámara es suya y esta es la mía, Simón. La voz es suya, pero esta malapresta. Esta es... Sí, no, es que cuesta la cámara. Sí, no, la neta y más a dos cámaras, la neta. Está chilo. Pero aquí se agradece a mis compas de acá y allá que nos están brindando la ayuda y que estamos colaborando con la producción. Pero plebes, la neta, ya había puesto las camas a grabar y el compa Bocho. Yo empecé fuerte, oye, así le digo mis compas. No, 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 no. Nada más pedir perdón que permita. No, sí, 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 lo bueno que hay, existe edición y que no es en vivo, imagínate, después en vivo, no, pero empezamos fuerte. Pero es contenido exclusivo que más adelante puede salir. Así es. O sea, por decir, wey, si donaciones, si vendemos en exclusivo. Sí, uno no sabe. Oye, luego nos vamos embrancando a las dos así como en otro día. Así no vale. No, al tiro, gracias por la invitación No, pues echándole ganas arriba para abajo Trabajando duro, creando Estamos pegándole También tienes un podcast, ¿no, güey? Fíjate que acabo de De meter ese nuevo segmento a mi canal Está perro Sí, gracias, para la gente que no sabe El canal de YouTube Tengo desde el 2009 Ya tengo muchos años Pero nunca lo tenía Es que no sabía yo cómo iba a evolucionar El YouTube, pues yo lo utilizaba para subir Uno que otro video, un tutorial de la acordeón Oye, ocho Que como están las redes sociales Ahorita hubieran estado cuando tú Reventaste con esta ropa Con seis impactos, sí Fíjate que lo hemos platicado En varios entrevistas también Fíjate, un dato curioso Cuando nosotros empezamos con seis impactos Que pegó, primero pegó de manera local Cuando pegó aquí en Culiacán De manera local, que éramos grupo regido Cobramos tres mil pesos La hora, compa Siendo seis impactos Hay cuenta que seis impactos El grupo regido que estaba pegando en Culiacán Lo podían adquirir a tres mil pesos la hora Pero es que los tiempos son diferentes Pues ahorita da cuenta que si saca un tema Como seis impactos Lo saca ahorita en el 2021 De cobrar tres mil pesos Puedes cobrar doscientos cincuenta mil pesos Al siguiente fin de semana Ahorita Ahorita Pero en aquellos tiempos En aquellos tiempos no había pantallas No había luces Tocaban con bocinas El grupo se había oscuro, compa En aquellos tiempos Entonces los tiempos van evolucionando Si nos tocó buenas épocas Cuando nos fuimos para otro lado Empezamos a Podernos de gira al otro lado México y todo el rollo Ya empezó a cambiar Nuestra carrera Lo que era más local Pues internacional Internacional Y artística Entonces siempre Son datos curiosos Que mucha raza Que mucha raza A lo mejor no se acuerda O de las generaciones nuevas Porque bueno Un paréntesis Ya tengo Voy a cumplir En el 2022 Más o menos Vamos a cumplir 20 años Ya es la historia Entonces ya no tenemos Pues a los cuantos años empezaste A los trece Más o menos Hay para que saquen cuentos Si a los trece años Empezamos ya profesionalmente ¿Quién escribió esta rola? Yo la hice Yo la hice Bueno Aquí acostumbramos Es enmascarar el sobrenombre Aquí te dicen Bocho Pero como te amo Me llamo Ambrosio Ramos Contreras Ambrosio Y por qué Bocho Ambrosio Ambrosio le llaman Bocho Ah neta Si neta Y de este No conocía a nadie Que se llamara Ambrosio Neta De repente como que Los músicos tienen Nombres bien peculiares Simón El Macario El Irving ¿Cómo se llama? Inés Irving Inés Simón Irving Inés Y tú Ambrosio Ambrosio Sí Mi papá también se llama igual Le dicen Bocho Y pues yo fui El Bochillo ¿Y el músico de tu papá? No No es músico Y fíjate que yo empecé Bien morro Empecé a los tres años Yo tocaba el piano Mi papá me metieron A clases de piano Y de ahí me dio Ya después entré A un concurso En la secundaria De canto Y de hecho Cuando El que iba Junto conmigo En la secundaria Ahorita que estabas Mencionando a los invitados Mi compa Juan De Grupo Fernández Iba conmigo En la secundaria Entonces Sí Hay un perro que todos Tienen algo que ver Simón Entonces Yo realmente Con quien empecé Fue con el Juan De Grupo Fernández Yo tocaba el teclado Y él tocaba la guitarra Y así nos presentamos Así nos presentamos En las carnales De las iglesias En varios Varios lugares Donde podíamos Exponer nuestra música En concursos Y todo el rollo Y ya después Hicimos el grupo norteño Que empezaba a tocar El acordeón ¿Cómo se llamaba? Fíjate que primero Le pusimos Los descendientes del norte Pero duramos Como dos o tres meses Ya después Fue que yo armé El rugido norteño ¿Y quién estaba ahí En los descendientes Que conozcamos? Estábamos yo El Juan En la batería Estábamos si te acuerdas O lo conozcas El hamburguesa Le dicen El manolito ¿Dónde toca ahorita? Es cantante Él era vocalista También del grupo Fernández No pues apenas viéndolo Sí apenas viéndolo Es amigo de la bola Del Macare Todos los plebes Y ya después Yo me abrí Y ya hice el grupo De rugido norteño ¿Rugido? Antes de ser regido Era rugido Se llamaba rugido norteño Es cierto El Irving algo nos dijo así Con ese pegó El corrido del Z9 Ese corrido Antes de 6 impactos Yo ya tenía mi trayectoria Me pegó el corrido del Z9 El 27 Es que tú escribiste esa rola ¿No? Con la Z Marca Sí mon Nombres sencillos Tengan Esa rola me marcó Tu niñez Sí wey La neta No Estaba yo en la secundaria ¿Cuántos años tienes tú? 28 Voy a cumplir 28 Sí 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 Estaba en la secundaria Estaba en la secundaria ¿Tú cuánto tienes? Tengo 31 Amor Pues estamos más o menos de la edad De la calaña Pero yo estaba en la secundaria Cuando salió esa rola wey De la Z Marcada en el Simón Qué rolo Entonces eso fue como local Y ya después llegó 6 impactos Hay cuenta que se llamaba Rugido Norteño Cuando empezó el grupo Ya después lo cambiamos por Por detalles del dueño Tenía otro dueño ese nombre Y ya le cambiamos a Regido Cuestiones legales Simón Y ya después fue que empezamos con 6 impactos A nosotros nos tocó la suerte La buena o la mala suerte No porque Yo ahorita Siento que No sé No se puede cambiar el pasado Pero si hubiéramos Batallado un poquito más Que hubiéramos grabado dos discos Que no pasara nada Yo pienso que Que hubiera aprendido A conocer realmente Batallarle un poquito más Wey Qué bueno que tocas Que dices eso Que tocas ese tema Porque hay muchos chavalillos Ahorita que están Emprendiendo en la música Sí Y se desesperan rápido Sí mon Dicen No ya ya quiero pegar Ya quiero andar Pero no saben Que raza como tú Wey Sí Que hay mucha gente Que a lo mejor ahorita No sabe quién eres Pero ya con las rolas Que hey 6 impactos Ah Sí ya sé quién eres O esa es la de la Z9 O hay mucha raza Que me ha conocido Por los videos míos del YouTube Que no sabe quién era O hasta en el TikTok Hay gente que no me conocía Y ya me los ha traído No saben que hay un trabajo Detrás Detrás De todo lo que estamos haciendo Ahorita pues Ahorita ya son varios años Que nos respaldan Y también tienes otra rola Muy conocida Muy popular La del rock No Grabamos la Se llama El contenido es el mismo El contenido es el mismo Ah sí Grabamos esa Nos pegó mucho también Pues ya últimamente La rolita de Recordando a Manuel en Cumbia Esa pegó bien Ah sí Ya más nuevo También una canción Que se llama Apostamos Fuerte Tenemos varias rolas También de canciones Una que se llama Ya sabía No tengo sueño Son varias rolitas La del tren Chuchu tren Esa rola La piden Sí Esa rola Está bien perra La neta Bueno Se la pongo a mi papá Y va a decir Quita eso A la verdad Pero a mí se me hizo Bien perra Esa rola Me va a ir Póngame la piel Chuchu Qué perro Tenerte aquí La neta O sea No estoy mamando Para mí Sí es un honor Porque Pues eres creador De música Que marcó Y así como yo Güey Hay raza Que marcaste tú O sea Moviste fibras Aunque a lo mejor Era un arco corrido Pero Pero en algún momento Uno se encuentra triste O Y pone la rolita tuya Y te recuerda Sí güey Le mueves fibras No sí Fíjate que a mí también me pasó Yo cuando Algo que marcó mucho Mis inicios de mi carrera Hace cuenta que En aquellos tiempos Se utilizaba Ir al programa en la tele No sé si te acuerdas Sí 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 Ahí en el canal 3 Sí sí O videorola No Era lo grande Pero uno para exponer su música En aquel tiempo Era Ir a ¿Cómo se llama? En la tele Ir al programa en la tele Aquí en el canal 3 Entonces resulta que Que Yo estando en el YouTube Me tocó Los conductores Era Arlene Sunza Y Germán Zambada Simón Y a mí me traen Muchos buenos recuerdos de eso Entonces resulta que Una vez estando en el YouTube Me di cuenta que Arlene Sunza Hice un programa En su canal de YouTube Como Como en aquellos tiempos No se llama en la tele Pero es algo Pues así similar Pero para el YouTube Y me hizo recordar Compa Me hizo sentir como Como la sensación Dije Que chilo Te mueve fibras Sí Sentimientos Sentimientos Que perro Te atrae al 2002 2003 Que perro Programa A la bestia Bueno Vamos a empezar Desde Desde el principio ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? ¿De dónde eres? Soy de aquí ¿De aquí? Nacido y criado Nacido ¿El qué? ¿De cuántos hermanos? Soy el menor De tres hermanos Tengo dos hermanos mayores Yo soy el menor ¿El consentido O es mentir esa madre? Pregúntenle A los viejos A Don Bocho A Don Bocho No 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 Fíjate Que algo Que yo le agradezco Mucho a mis padres Que me han dejado Mucho Eh ¿Cómo te diré? Dejarme Sería fíjate De cuenta que Desde chiquillo Cuando te estaba contando La historia del piano El piano lo compramos Por mis hermanas Ellas querían aprender A tocar el piano Entonces cuando ellas Tocaban el piano Duraron No sé Unos dos Tres meses En querer aprender Y le quitó La comezón del piano Y ya Oye pues ¿Ahora quién? ¿Qué vamos a hacer con el piano? Yo le he comprado a mi papá Y pues ¿Qué haces? Pues ahí está el niño Pues Llega una clase de piano Y a los tres años Fue por eso Que yo tuve el contacto Con la música Entonces ahí me gustó Hay cuenta que yo le decía A mi papá No sé Me gusta La música Quiero hacer esto Y ellos siempre me apoyaron Y siempre estaba muy agradecido Porque yo Cuando empecé mi carrera Ya profesional Como músico Tenía trece años Y fíjate Y fíjate No sé si te ha pasado Pero yo ahorita Que ya tengo Más edad Me doy cuenta De que fue un apoyo Muy grande El de mis padres Que me decían ¿Por qué doy cuenta? Había veces compa Que nos íbamos A fiestas privadas A fiestas privadas Ya te la sabes Que no sabes A qué ambiente te enfrentas Con qué personas vas Sí Más en estos terrenos Entonces imagínate Un morrillo de trece años Lidiando con gente De treinta a cuarenta Solo Prácticamente Pero literal Trece años Y ya te hacen privadas Mira yo la primera vez Que me subí a una avioneta Tendría algunos catorce Quince años compa Que fui para la Sierra de Durango A tocar Si de tocar Que nos fuimos para Tamazula Y a Tamazula Pues ahí Yo estaba morro compa Pero para mí era una aventura A los catorce años No piensas los peligros Para nada Yo me acuerdo Que me bato una avioneta Machín Y la pagaba Y no sé Ahorita compa Me da miedo Compa las avionetas O sea celebrabas Que el bato apagara La avioneta Te la voy a poner fácil Guacha Una de las veces Que fuimos Eran como las cinco De la tarde Ya eran Eran de los últimos vuelos Yo no sé mucho De aviación ni nada Pero los pilotos Que están escuchando Van a saber Qué rollo Había mucho Mucho viento Entonces al momento De que hay mucho viento Es difícil De que uno pueda Volar Si Entonces dijo Tenemos que irnos ahorita Para Tenemos que irnos ahorita Para poder Volar Si no nos van a alcanzar El vuelo Y ya estaba la fiesta Todo lo que daba Y ya ponemos El morrillo No pues si mora De cuenta que nos fuimos En la avioneta Así se sentía Del viento Que había Todavía me arrancábamos Y el barco Se iba a subir Igual A ver si tiene Gas Avión No sé qué No se da cuenta Se bajó Mi compa No me acuerdo Estaba morro Agarró un palo Compa Agarró un palo Así Entonces digo yo Ese tipo de experiencias Imagínate Que tengas un morrillo Tú y que tengas Trece años Oye que me voy Para tocar Para la sierra O yo Que yo sé Cómo está el rollo Que me diga Que me diga Mi morrillo Oye vas a Voy para la sierra En una avioneta Imagínate compa ¿Qué haces? No pues dale Para adelante Uno tiene que apoyarlo Pero mi respeto Con mi jefe Lo que hicieron Pero a poco Si es así Como Si dale hijo Si te dice actualmente Pues Que tu hijo Yo pienso Que me voy a mentalizar Si él quiere ser músico Porque si no Voy a sufrir yo Y de cierta manera Si yo Se lo niego Estoy cerrándole Una puerta O dejando Que él desempeñe Un sueño O que no desempeñe Realmente Su trabajo Como lo debería de hacer Pues yo tengo que mentalizar ¿Cuánto cobraron? No me acuerdo compa Pero no Muy poquito La neta Nosotros Es que los tiempos Eran diferentes A lo mejor La moneda valía más Pero No sé Si acaso No seríamos Algunos mil pesos O sea No era nada Era simbólico Pues o sea Nosotros nunca Nosotros Estábamos morros Si güey Habíamos Pagábamos ingenieros Staff Había manager Había equipo O sea Había muchas cosas Que a lo mejor No agarrábamos Pues lo suficiente Pero estábamos morros También O sea Mil pesos Para la secundaria Pues no Como jefe Andabas ahí Con todas las alitas Con un peso De chamoy De cincuenta Con un peso Que perro Güey La neta En todos los programas Lo digo Mi sueño frustrado Ser músico Y nunca te dio Por agarrar la guitarrita Si güey Si me dio Mi apá De hecho hay una historia Tengo una historia Con el Carlos De los dos ilegales Yo estudiaba En la secundaria Y nos compró La acordeón Al mismo tiempo Pero él De teclas De botones Farinelli De bandera Farinelli Si Pero él aprendió Y yo no El si le sacó El si le sacó Provecho Y yo no Y todas las rolas Con él Si güey Si 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 De hecho Te he invitado Al programa También Y este A ver que ya Viene el güey Eh güey Pues que perro Güey La neta No no Pues aquí estamos Echándole ganas Y ahora Entre los parámetros No sé si me puedas decir No te acuerdas Cuanto ganaste En aquel momento Si Cuanto es lo más Que has ganado Pues es que es No sé Es que varía mucho Pues varía mucho En las horas que toques En los lugares Donde vayas Ahorita Ahorita No he tenido La manera Ahorita no hemos podido Sacar la visa En todo lo de la pandemia Y todo eso Pero Es muy variable Cuando son bailes A cuando son En privada Por ejemplo En privada Puedes cobrar No sé 40, 50, 60 mil pesos Dependiendo lo que La tarifa que tú tengas Es muy diferente Cuando eres Cuando ya eres músico A cuando eres solista Cuando eres músico Estás en una sociedad Con tus compañeros Y todos Y todos Lo hacen de una manera Pues equitativa Todos Con partes iguales Y todo Ya cuando eres solista Pues ya te preocupas Por otras cosas Que Por ejemplo Tú les pagas Lo que te cobran Tus músicos Llegas a algún acuerdo Para poder pagarle Pero uno se dedica A invertir Todo lo que viene Detrás de la presentación Por ejemplo Para que me contrate la gente Tengo que grabar discos Grabar videos Tengo que meterle producción Y todo eso Y todo eso Está sobre mi Todo eso genera Todo eso es de mi parte Pues Pero ya al momento De poder De pagarles Pues a mis músicos O al sonido Pues ya llegamos A un acuerdo Donde ellos puedan estar Donde ellos Estén a gusto trabajando Y uno pues De solista Gana un poquito más Que de grupo Pues entonces Varía mucho Cuando es un baile Pueden haber poquitas personas Y no pues Llegó poquito O si vas Con el empresario Que te paga una tarifa Y ya sabes a lo que vas Pero dependiendo No sé O cuánto llegaste a cobrar Es que Nos brincamos Otra vez Nos brincamos un chingo De regido ¿Qué siguió Para ti? Mira Hay cuenta que de regido ¿Qué siguió en mi carrera? Sí en tu carrera Ah ok Mira Nosotros empezamos Regido Con el nombre Rugido Norteño Empezamos en el 2000 Bueno Empezamos en el 2002 Después pasaron varios años En aquel tiempo No estaba el último Regido Que era el Irving El Gil El Topo y yo Cuando entró El Irving Y el Gil Fue como en el 2009 Más o menos Nos pegó la canción De seis impactos Como en el 2010 2011 Y nos fuimos para otro lado Estuvimos allá trabajando Como tres años Y ya después El grupo se desintegró Por ejemplo Los players Ya armamos Un grupo a la ventaja Yo ya Donde me hice solista Y ya empecé A trabajar yo De una manera Pues Entonces De regido Yo no hice solista Bocho Ramos Bocho Ramos Si Si hay cuenta que Cuando hicimos el grupo Ya no iba a ser la misma Porque la neta Nos conocían a los cuatro El Irving El Gil El Topo Todos teníamos imagen La neta En aquel tiempo Quien desempeñaba su papel De una manera Pues personal La gente nos conocía a los cuatro Entonces Si yo seguía con el grupo regido Ya no iba a ser la misma ¿Por qué? Porque A lo mejor no había la manera De invertirle tanto Como para que Para la nueva imagen Yo que sé Pues entonces Fue cuando Cuando empezamos a Dije bueno Me voy a Yo de cierta manera Siempre había sido Como un sueño mío El poder Ser solista Dije bueno Pues voy a Trabajar de tal manera Que yo pueda desempeñar También Que me conozcan También con mi nombre Era parte Porque Mira un dato curioso Antes que nos llamáramos Regido En el cambio De Rugido Norteño A Regido Hay cuenta que No teníamos Los papeles Del grupo O sea No teníamos Los derechos Uno tenía que esperar Un tiempo Para registrarlo Y no llegaba Al registro Entonces dijimos Bueno vamos a sacar El primer disco Como Bocho Ramos En lo que nos llega El grupo Regido Y el disco De 6 impactos Primeramente salió Como Bocho Ramos Nomás para presentar El disco Para que ya saliera Ya que saliera Ya que llegó El nombre de Regido Ya le pusimos Regido Pero mucha raza Me decía Esto es Bocho Ramos Ah no que No somos Regido Si pero El disco dice Bocho Ramos Ah si pero Es que ya le empezamos A explicar De cierta manera Como que Cuando pasó eso Que se desintervió El grupo Pues sentí una inquietud Y dije bueno Si yo hago solista También pues puedo Dar a conocer También mi nombre Dije Y ahí fue cuando Empecé ya Solista En el año 2014 Y ya empezaron A empezar a grabar Y tengo como Nueve producciones Que salieron Varios temas Con quien Con quien has grabado Bueno En colaboración Si en colaboración Hemos grabado Con Elin Ramírez Hemos grabado Con El Commander Hemos grabado Con varios Osea Ahí te menciono De los De los Más fuertes De renombre Que me han apoyado También está No lo tengo En la mente Pero si Con varias colaboraciones Buenas Si pues Con tanto daño De trayectoria Me imagino Que si pues Hijos de Hernández También Grupo Fernández Arturo Coronel Con varios Con varios Que yo estoy muy agradecido Con ellos Porque también Me han dado La oportunidad Que perro A quien admiras En que sentido Musicalmente Musicalmente A quien admiras Pues tengo Varios 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 Que admiro Por ejemplo Admiro a mi Compa Commander La neta Si me gusta Soy un fiel Admirador Admirador Por ejemplo Yo cuando admiro A una persona En el ámbito Musical Ya no es tanto Fíjate Por el musical Me da cuenta Yo Me fijo más En el artista Completo Ok Me da cuenta Que hay muchos artistas Que yo respeto mucho Por ejemplo Marito Aguilar Toca muy bien La película Que yo he escuchado Si 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 Toca muy bien Mario Rosa Juan Villarreal Nacho Hernández Son acolemistas Muy buenos Yo los admiro Los respeto Porque tienen Mi respeto Tienen una trayectoria Yo soy un bebé Al lado de ellos Si si Pero Yo creo que Cuando me fijo En admirar A un artista Que yo realmente Lo admiro Y yo me fijo Más por ejemplo En como trata Al público Como es su persona Como es la calidad De la persona Cuando lo trata Ya lo musical Me gustan sus canciones Pero ya lo musical Viene a un lado Para admirar a alguien Y mi compa Commander Aparte Que me gustan Muchos sus canciones Es un vato Bien ley Compa La neta Me dio la oportunidad De grabar un dueto Del corrido Del Z9 Porque un rato ¿Quién lo sacó De ese wey El Z9? Yo lo compuse No si Pero quien lo cantaba Rugido Norteño Rugido A mi voz Y da cuenta Que un rato curioso El Commander Pegó Por mucho después Que yo Con un rugido Entonces dice Que a él Le tocó ir varias veces A escucharme cantar En fiestas privadas Porque le gustaba Como cantaba Siendo que el Commander Para mi pues Yo lo admiro bastante Pues Entonces que a él Antes que pegara Le gustara mi música Y yo le tocó Ir a varias fiestas A lo mejor Y ese wey También te admiraba No es lo que me decías No compa Esta me gusta su música Desde antes Que yo cantara Entonces a mi eso Se me hace un chilo El vato conmigo No sé si tú lo conoces Yo trabajé con él Trabajé con él Para mi la neta Si Es un tipazo La neta si Si yo no tengo nada Que hablar Del Commander La neta A mi me dio la confianza De trabajar con él De procesar sus videos De YouTube Y la neta El vato wey Si Tiene muy buenas pláticas También wey Y siempre Siempre es de Que pasen a mi amigo Siempre Bien chico La neta Es un ejemplo Si muy centrado En lo que quiere Pues Si 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 Es un ejemplo Se bien como cuando Nada más es Es mirar O sea Yo conocido también Te ha pasado Que entre el gremio Estudio también Que conoces YouTubers Que a lo mejor Son muy buenos Tienen buenas vistas Pero no es a lo mejor Lo que tú esperabas ¿Verdad? Si a huevo O sea De muchos aspectos A lo mejor El trazo La manera como es Y de igual manera O sea Tú te das cuenta Como la calidad de persona Como se trata Como es su humildad Y uno admira De esa manera Si güey Fíjate que Eso es lo que Yo Es lo que yo siento Que eso es lo que hace Fuerte a una A una persona Fuerte en el sentido De Como dices tú Yo admiro a la persona No tanto por Lo que ha hecho Sino por lo que es Como con sus fans Y ya que en lo privado Tú lo tratas Su humildad Todo eso Y por supuesto Lo que ha hecho Porque Porque es una persona Que Que lo ha logrado Por su disciplina ¿No? Pero ¿Qué ha hecho? O sea ¿De qué manera Él se comporta Con lo que ha hecho? Porque una persona Que tiene Que tiene Que tiene Ese éxito Tiene un poder Sobre las personas ¿No? Pero puede utilizar De una manera buena De una manera mala Entonces Una persona Que realmente Lo utilice De una manera Linda y buena Tiene un respeto Por el país Yo no tengo nada Yo siempre he mirado Mi compa por eso Compa Commander Y que no Y que no sea músico Que no sea Que no ande en tu ámbito ¿A quién admiras? Hombre de raza No sé Me quedé en blanco O sea Tengo Tengo A huevo A huevo No, no, no Pues yo te puedo decir Yo admiro a mi papá Sí, sí, sí No, pues claro Mi papá Un ejemplo Mucha gente dice Ah, yo admiro a mi abuelo Yo admiro a un tío Yo admiro a un señor Que ¿Tú a quién? Pues a tu mamá Sí, pues por ejemplo En la casa Yo siempre me he sentido Muy cobijado Por mi papá Hay cuenta Yo siempre He sido muy apegado Con mis papás Con mi papá Ese es un ejemplo Para mí Es una persona Muy humilde Muy Sí, es lo que decía Siempre me apoyó Siempre estuvo ahí Sí, sí Y yo lo tomo Como un ejemplo Con un gran padre Que siempre estuvo Este, qué perro Que siempre ha estado ahí Siempre En todos los momentos Y de cierta manera Pues cuando él ocupa De nosotros Que podamos estar ahí En ese momento Siempre estamos Y yo soy apegado A mi familia Por ejemplo Siempre trato Pues vivimos cerca Pero siempre Que trato estar ahí Siempre Voy Ahí tengo yo también El estudio Voy Ah, tienes el estudio Sí Donde grabaron El de El de Lalit Sí Tengo Sí Llego los podcast Y hay todo Pues No es el estudio De grabación Hay ensayo Hay contongo Hay edicto Y hay todo Todo lo que tengo que hacer Todo lo que tengo que estar Qué perro No, pues Yo también admiro Mi apago Pero de eso Se trata este programa A mí me gusta Como que la gente Conozca Qué hay detrás De ti Pues no Nomás Que conozca El 6 Impactos O sea Que sepa quién es Ambrosio Ambrosio Mucho raro Sí Qué te gusta comer Qué te gusta hacer En tus tiempos libres De todo Fíjate que me gusta mucho el sushi El sushi Los mares Tienes un título De un Le gusta mucho el sushi Puede comer el sushi De verdad De verdad Es que me lo dice Me cuento algo De un saludo De grupo En la edición De acá Hace cuenta Que Dice que Que le gusta Que le gusta Comer sushi Todos los días ¿Y tú también o no? No yo no todos los días Pero si me gusta mucho Pues Y saliendo del poste Pues vamos Oye bocho Pero si el sushi De aquí wey No es ni el original Wey Ni así debería ir El pinche sushi O sea Te gusta el sushi culichi Sí Así es De todo De todo Es un pinche taco De arroz Esa madre Yo me gusta Es con un salto Y todo Que engorde El hijo de la chingada Sí Sí Y fíjate que Sí Sí No Que engorde Que toma chingada ¿Y qué te gusta hacer wey? ¿En qué te gusta valer verga wey? ¿Qué es tú? Ah voy a valer verga Sí Porque hay días que me imagino Sí Sí Me pasa A todos Sí Que dices tú Que dices tú Ah voy a valer verga wey Pues fíjate que Últimamente En el teléfono Me la pasa Sí TikTok No No sé mucho de TikTok Yo sé mucho de ver videos Me gusta mucho Yo espero en el YouTube compa ¿A quién te gusta ver? ¿A quién te gusta ver? ¿Qué te gusta ver? Al compa vos Oye Oye No De hecho te iba a decir También perros Siempre me ha gustado El formato que has hecho wey De las entrevistas Cuando vas a la calle wey Sí wey Le paramos ahorita Por la pandemia Pues también Pero muchas gracias wey ¿Cómo agarras como de bajada la raza? No lo vas a ver más claro Lo vas a ver Para que la raza se entretenga Pues muchas razas Que tú le preguntas algo Señor señor perro Eso Sí pues yo trato de llevar Como el pedo cómico wey O sea Porque muchas razas Sí dicen Ay que tú nomás vienes A violarte de mí No Vengo a que agarremos cura Que agarremos cura Ya tú dependerás Este wey me entrevistó Otra vez Y ¿Qué es la caja negra De un avión? Hijo de la chingada Dije Ya sentí lo que se siente Cuando yo entrevisto Pero Sí sí sé que No no Sí sabía pues Pero me dice ¿Qué color es la caja negra? Y queda De la vez No creo que te caiga en los matos Después agarras Sí 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 Pero no me aguito pues Que ahorita que toca ese tema La entrevista para mí La verdad No ¿Cómo batallamos wey para entrevistar? Eso Lo voy a hacer un paréntesis aquí wey Vieras Últimamente wey Vamos a las calles A entrevistar En colaboración con mis compras de acá y allá Sí man Wey ¿Cómo batallamos la raza? Oigo una entrevista No No Oigan pero no Baja wey Y nada wey Nada La raza no quiere Es que también Es que mucha gente te conoce wey Y ponle que la gente ya tenga su perspectiva Que a lo mejor puede pensar que cuando tú lo haces de una manera más divertida No quisieran ellos como que la... Quedar así de modo ¿Me explico? Sí 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 Hicieron en la feria Hicieron en la feria varios va Ya no siguieron con ese proyecto Era el Ricky El Triki y yo Simón No se puede wey Por la pandemia pues Pero siguen en colaboración O no han colaborado No ahorita Estaba cada quien por su cuenta Somos compas igual Sí 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 Todo bien El Triki un saludo para el Triki El Ricky también le ando dando mucho al stand-up Y... Y pues cada quien Oye también te viene al stand-up Soy muy bueno wey Soy muy bueno Neta ¿A qué me entrevistó? No Es que está perro Muchas gracias wey Te invito wey Cuando vaya te voy a decir wey Simón Hago stand-up wey Y se va a escuchar soberbio no wey Pero soy bueno wey Pesa madre Y la neta tiene buen apoyo y respaldo Que ya ves que está en colaboración con el Pancho Con el Pancho Es muy bueno mi compa Yo lo sigo Es una verga ese vato El me inició wey en esa madre Neta Sí Oye y vi unos videos No sé La neta no los he estudiado Porque me gusta ver mucho los videos Que estás haciendo unos videos con el Con el Con el Pancho va En tu canal O no Como actuados Ah es una serie wey Ah una serie Una miniserie tenemos Ya llevamos 10 capítulos Se llama Departamento de Cobranza Simón De este Pero es actuado Sí es una serie wey Es una serie Ah que pues Y si te voy a invitar un día también wey Pa' actuar Sí pa' actuar Que ya actúes como un grupo Que lo jalamos o A mi me gustaría que actúes siguiendo de acá No no